Actividad Nariño es un departamento que se encuentra ubicado al suroccidente colombiano, esta región es rica en leyendas y mitos, las cuales identifican al folclore nariñense, aquí te narraremos una de ellas. El padre descabezado El padre descabezado también conocido como el cura, Fraile o padre sin cabeza, es un personaje perteneciente a una leyenda colonial latinoamericana, el cual es descrito como el fantasma de un sacerdote sin su cabeza, dice la tradición nariñense que se les aparece a los hombres y mujeres que trasnochaban debajo de un árbol frondoso en el cual se puede ver una gran puerta de un templo conocido como la iglesia de Santiago, ubicada en la ciudad de San Juan de Pasto, la persona pasa la puerta y se encuentra una gran sala y al final un sacerdote cantando misa en latín, cargada de sus pecados la persona oye atentamente, pero a la hora de la consagración, al dar la cara, al sacerdote se lo ve sin cabeza y está chorreando sangre entre sus manos, despabrido el pecador huye del lugar y queda varias semanas sin habla, al cabo de las cuales su vida ha cambiado para siempre, en cuanto al origen del fantasma, se dice que fue un cura que por haber revelado su religión a las personas de su pueblo, lo tomaron por brujo y la justicia ordenó que fuera decapitado, otra versión dice que el padre habría sido alcanzado por las maldiciones que los indígenas lanzaban sobre los que robaban sus tesoros, siendo el avaro cura aficionado a desenterrar y apropiarse de sus huacas, En conclusión, las leyendas de fantasmas sin cabeza que deambulan por las noches pueden encontrarse en todas las culturas, sus orígenes parecen remontarse a la época de la evangelización colonial donde la iglesia era la ejecutora de castigos, como revancha de la opresión, el relato popular se lo toma con el sacerdote, castigado eternamente por su horroroso pecado. ¡Gracias!